Música Sé que le gusta la forma en que yo le demuestro todo lo que siento Que le gustan mis versos de amor que ama nuestros momentos Sé que le gusta escuchar que en el día no hago más que pensar en sus besos Sé que le gustan saber que en las noches por ellas son mis rezos Sé que le gustan las flores, las que al diario recibe con todo mi amor dentro de sus olores Sé que en el mundo no habrá quien la pueda querer más que yo Te equivocas, tengo que confesar que también para mí es la mujer de mis sueños Aunque no sé decir esas cosas románticas yo soy el dueño De su cuerpo, de su aliento, tus ganas y sus fantasías más sin confesar Nuestra forma de hacer el amor es algo insuperable Te aconsejo que con todo y tus versos y tus flores te vayas Aquí no hace falta llegaste muy tarde No me iré, ella es quien debe decidir El amor lo ha encontrado en mí El amor, ¿quién podría decir que ese amor nunca llega con el mismo color y sabor? El amor, el amor se apodera de nuestra razón Nos conduce a ganar o perder El amor, es ese hoy pasión Puedes poder escuchar la voz del corazón Música cien por ciento cierreña Con grupos soberanos Y los terrenos, mi compa El amor, ¿quién podría decir que ese amor nunca llega? Con el mismo color y sabor El amor, el amor se apodera de nuestra razón Nos conduce a ganar o perder El amor, es ese hoy pasión Es poder escuchar la voz del corazón Cuántas cosas diferentes es el amor Creo que nadie a la perfección Lo podría entender Cuántas cosas diferentes es el amor Creo que nadie a la perfección Lo podría entender Música 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 Música